Nada mejor que él para que nos cuente qué es lo que piensa y qué pasa o cómo vive la provincia de Córdoba esta situación tan compleja en la oposición. Estamos conectados entonces con Dante Rossi, que es legislador de la provincia de Córdoba, pero bueno, también es abogado, profesor universitario, se dice radical al funcionista y se dice también hincha de talleres y de boca. Dante Rossi, ¿cómo te va Raúl Vázquez aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo estás? Hola Raúl, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por estar del otro lado. Vos sabés que a nosotros también nos hace ruido y a nosotros de alguna manera nos interesa saber qué piensa el cordobés de esto, porque vos decís que no vaya a ser que por sumar a Schiaretti se queden sin un montón de votos de cordobeses que creen en Juntos por el Cambio como la solución. ¿Vos cómo ves esta situación tan compleja que nace en el corazón de la ciudad de Buenos Aires? Primero, hay dos aristas para analizar. La primera, que uno tranquilamente sin ser cordobés se puede dar cuenta que estas incorporaciones a último momento no son buenas. Nosotros estamos a 20 días de cerrar las listas nacionales para las PASO. Cuando uno quiere incorporar a algún otro dirigente tiene que haber un debate, tiene que discutirse cuáles son los puntos de coincidencia que hay entre las distintas opciones, ver si encaja o no con lo que está planteando junto por el cambio. No es llamar a cualquiera porque sí y sumarlo a un espacio, porque eso le hace un daño enorme a la política en general. La gente puede creer que nos juntamos, pero no por coincidencia programática, no por coincidencia en el pensamiento de las cosas que hay que hacer en la Argentina y sí solamente para sumar un puntito más en una elección. Entonces, eso sin ser cordobés. Y desde el punto de vista de los cordobeses nos ha caído muy mal, pero muy mal. La verdad que avanzar en una decisión de ese tipo, cuando nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo y nos quedan 20 días para la elección provincial, en la cual estamos confrontando con un modelo de gestión que está hace 24 años en el poder, pero que los resultados son malos, porque acá hay obra pública, pero la verdad que Córdoba tiene tres puntos más de pobreza que la media nacional. Y estamos hablando de una Córdoba que, de la totalidad de lo que exporta la Argentina, el 15% son productos cordobeses, una provincia fuerte, una provincia pujante desde el punto de vista del campo, de la industria, de la maquinaria agrícola, tres puntos más de pobreza que la media nacional. Pero aparte acá se le metieron la mano en los bolsillos dos veces a los jubilados, de la peor manera en el medio de la pandemia. Acá los docentes cobran salarios debajo de la línea de pobreza, los médicos pasa exactamente lo mismo. Y hay una inseguridad que nos sentimos los cordobeses con miedo. Entonces, intentar generar acuerdos con esa forma de hacer política nos parece un gravísimo error que generó el rechazo de todos los que integramos junto por el cambio de manera unánime y que en particular en el radicalismo cayó muy mal la crítica de Gerardo Morales. Y logramos juntar en casi tres horas 600 firmas de radicales que rechazan contundentemente un acuerdo de este tipo. Vos sabés que esa era parte de mi próxima pregunta. ¿Cómo ves la reacción de Morales ante esto? Porque Morales no solo lo apoya, sino que le parece bien para que de alguna manera se pueda contrarrestar lo que está sucediendo a nivel nacional con mi ley. ¿Qué empezás de ese razonamiento? Ojalá que Gerardo Morales, por ir tanto a Buenos Aires, no se contagie muchas veces de la intención que hay de tomar decisiones desde Buenos Aires. Acá en Córdoba nos ha costado muchísimo coincidir en una alianza que está disputando palmo a palmo el poder. El domingo pasado hubo elecciones donde le arrebatamos al peronismo muchísimos municipios y eso está marcando que hay una necesidad de cambio en la provincia. Entonces ojalá que Morales no arrase con todo lo que está pensando el radicalismo. Hay un documento muy fuerte también del Comité Provincia del Radicalismo, del diputado Marcos Carazo, que él se envió a Morales y que le dijo que no avanzara en este tema. Ojalá que se dé cuenta que van a sumar, como decía en el tuit yo, van a sumar capas que algunos votos del peronismo, pero van a restar muchísimos votos de radicales, de dirigentes del PRO, de dirigentes del juevesismo, que estábamos dispuestos a acompañar junto por el cambio y que si llegan a hacer lo que están pensando hacer en el medio de la campaña, seguramente no los vamos a votar. Vos sabés que algunos plantean que es una traición al cambio, de hecho creo que lo planteó Macri también, que no se puede traicionar el cambio. ¿Estamos a tiempo de volver atrás ante esta situación o vos creés que esto se dirime directamente en las PASO en medio de una crisis que puede terminar por romper una alianza que, según dicen, el que sale segundo iba a acompañar al que salió primero. ¿Se dará eso? Ojalá que a nivel nacional vuelva el diálogo porque nosotros estamos, hoy la Argentina necesita un cambio, la Argentina necesita una esperanza de que las cosas se puedan hacer distintas y esa esperanza la constituye junto por el cambio, pero si nosotros exacerbamos las discusiones, los debates, los problemas, estas alianzas intempestivas que se quieren hacer y sin un programa, seguramente no nos va a ir bien y no vamos a estar cumpliendo con esa responsabilidad de generar esperanza en la Argentina. Vos sabés que algunos analistas, demasiado arriesgados digo yo, pero está bueno plantearlo, a ver cuál es tu pensamiento, están hablando o recordando con esta situación que intenta incluir a Esquiarete, inclusive a Expert y a Margarita Stolwizer, que empezó a hacer ruido y ha generado esta crisis. Han recordado la alianza, aquellas de principios del 2000, donde de alguna manera por juntar un voto se olvidaron de la ideología y luego todo terminó como terminó, la cosa de juntar en su momento a Chacho cuando la rúa era el agua y el aceite y no nos dimos cuenta. ¿Ve similitudes en este sentido? Veo, veo similitudes, veo que no hay que cometer errores de alianzas que en el pasado nos generaron ruido. La alianza que hizo el radicalismo en su momento con la habaña, la alianza que hizo Ricardo Alfonsín con un vicepresidente que no representaba el sentimiento de los que habíamos conformado esa expresión política, la alianza también con el Chacho Álvarez que nos generó dificultades a la hora de gobernar y terminó muy mal. Bueno, hay antecedentes muy feos y yo creo que nosotros muchas veces nos quejamos de mi ley y yo creo que para la Argentina sería una tragedia que él pueda administrar los destinos de la nación, pero nosotros hacemos mucho para que ese enojo por la política se traduzca en un apoyo a un dirigente que hace de sus manifestaciones antipolíticas su ley motiv. Cuando un argentino ve que nos peleamos mal, de manera destemplada, que no tenemos coincidencia, que se avanza por sumar en voto con alianzas con sectores con los cuales no hay coincidencia, bueno, el enojo y el rechazo va para alguna expresión política que no tiene que ver con rescatar la forma de pensar que tenemos nosotros. Vos sabés que para el ciudadano común, el que camina, el que va de a pie, yo creo que gran parte del país, está viendo que no hay propuesta, que solo están planteando o luchando por un lugar en algún sillón destacado. Inclusive la oposición es como que se están pareciendo en este punto al oficialismo, donde sabemos que Cristina bancará una semana clave para decidir y que tienen la mira puesta en la reunión con los gobernadores para dirimir de alguna manera, ver si se pone el dedo, si se va a las pasos, para dirimir cuál es el candidato. Y ahora sucede esto, juntos por el cambio. Digo, se alejan cada vez más de nosotros, ese es el peligro también. Sí, sí es así. Y lo increíble es que a nivel nacional, las distintas fundaciones o los equipos técnicos de cada uno de los partidos están trabajando muy bien, intercambiando papeles, haciendo análisis conjuntos. Hay diferencias en algunas cosas, por supuesto, porque somos distintas fuerzas políticas, pero hay coincidencias básicas de cómo sacar a la Argentina del estancamiento, de la pobreza, de la falta de empleo. Pero claro, los ruidos políticos y las discusiones altisonantes y la crítica destemplada hacen que todo ese esfuerzo que se está haciendo del térmico se eche por la tierra. El que lee el diario y se entera, así rápidamente leyendo el título, que es posible que dentro de un mismo frente político estén Stolbizer y Spert, por ejemplo, por decir dos apellidos, dicen, bueno, ¿cuál es la ideología detrás de eso? ¿De qué manera se van a resolver las cosas? ¿Qué van a plantear cuando son evidentemente muy distintos el uno del otro? Y eso hace demasiado ruido. Bueno, y con Schiaretti peor, porque nosotros acá en Córdoba tenemos diferencias históricas de la forma de trabajar. Nosotros lo hemos acusado de Schiaretti de que en algunos aspectos, sobre todo institucionales, nos parecemos a lo que hace el kirchnerismo con la justicia, o a la formosa feudal de Gildo Infrán. Entonces, no se puede mezclar. Cuando uno hace una alianza, cuando hace una coalición, hay que tratar de privilegiar los acuerdos programáticos por encima de las otras cosas. El que está de acuerdo con eso, bienvenido sea, pero cuando hay un choque entre lo que piensa cada uno, me parece que no hay que avanzar en esa cosa. ¿Cómo ves el radicalismo cordobés con miras, digo, a lo nacional? Porque en definitiva, vos recién hablabas de morales y te quejabas, y yo entiendo también esta idea de unirse a Schiaretti en una alianza que seguramente hace que el juez, me imagino que estará con el grito en el cielo. Pero digo, ¿cómo ves el radicalismo en este sentido? Porque, a ver, vos como radical alfoncinista, ¿alguna vez se ha planteado lo raro que fue el radicalismo unido a los conservadores? Esto ha cambiado. Pero ¿cómo lo ves el radicalismo? Aquellos que extrañamos la lista 3, ya a veces vemos que no está más. Sí, pero lo que pasa es que hay un fenómeno en el mundo también de declinación de los partidos políticos tradicionales respecto a ese electorado cautivo y se avanza en un mundo de coaliciones. Eso a mí no me asusta. El radicalismo cordobés ha hecho un enorme esfuerzo esta vez para coincidir con fuerzas con las cuales nos habíamos peleado durante estos 24 años. El objetivo es recuperar una provincia que piense más en la gente y no tanto en el cemento. Aquí hay mucha obra pública hecha con un enorme endeudamiento que vamos a tener que empezar a pagar el año que viene y la nueva gestión que se haga cargo. Pero nos hemos puesto de acuerdo sobre la forma de gobernar. Por ejemplo, la semana pasada sacamos el compromiso de volver a insistir y devolverle el 82% a nuestros jubilados que dos veces ya se le metió la mano en los bolsillos y que se lo ha reducido al 67%. Y eso tiene que ver con una mirada que pone al hombre en el centro de la escena que es sobre lo que el radicalismo ha venido insistiendo. Cuando uno hace acuerdos programáticos no me asusta, por supuesto, pero hay que hacerlo sobre la base de las ideas y de los proyectos. Y Córdoba es muy importante en ese sentido. Hace 10 días se hizo un encuentro nacional del radicalismo de la Fundación Levenson en Córdoba. Córdoba tiene a Rodrigo de Loredo y a Mario Negri al frente de los dos bloques legislativos en la Cámara de Diputados. O sea, tiene una voz potente. Bueno, esa voz se tiene que levantar en este caso para que alianzas que no tienen nada que ver con la idiosincrasia y la filosofía de junto por el cambio aquí en Córdoba no se replique a nivel nacional. Dante Rossi, ha sido realmente muy amable en esta mañana tratar de ayudarnos un poco a entender no solo lo que pasa a nivel nacional sino lo que pasa también en Córdoba. Te hago la última. Vos sabés que aquí en Buenos Aires la prensa por lo menos que ha tenido en su momento lo que algunos llamamos el peronismo perdonable, ese peronismo no kirchnerista que históricamente en Córdoba empezó bueno, con de la sota lamentablemente fallecido y que Schiaretti empezó a hacer la cara luego. Ese peronismo que está bien visto vos me decís que está complicando la vida actual de Córdoba. Digo, nos estamos quedando sin líderes, ¿no? Sí, pero hay formas yo coincido con los que plantean que la grieta es uno de los problemas centrales que tiene la Argentina nosotros al que piensa distinto se lo trata como un enemigo y no un adversario y Raúl Alfonsín nos enseñó que en la democracia no hay enemigos hay adversarios lo que yo digo es que tranquilamente se puede ganar una elección y empezar a dialogar con las fuerzas opositoras que lo quieran hacer nosotros no tenemos ningún problema sentarnos a dialogar con Chiaretti con Nurtubey con el peronismo que tiene ganas de transformar a la Argentina o de sentarse a acordar a algunas cosas y no tirar piedras pero eso se puede hacer tranquilamente en el parlamento se puede hacer un diálogo político después que terminen las elecciones se puede generar una mayoría amplia para sacar determinadas leyes se puede terminar con perseguir al que piensa distinto y sentarlo en la misma mesa pero no necesariamente hacer un acuerdo electoral y compartir las mismas listas porque la uniformidad no es buena tampoco en la democracia Dante tu pensamiento particular de raíz radical va con juntos por el cambio ¿no? ¿va con Larreta o va con Burlitz? y va con Gerardo Morales hasta hasta el momento ¿y ahora qué hacemos? en que él frena yo espero que él cambie de opinión que se dé cuenta del rechazo que genera en el radicalismo de Córdoba y que vuelva por la senda de saber escuchar lo que pasa en cada una de las provincias muy bien Dante te agradecemos muchísimo y esto es una pregunta particular ¿cómo se puede ser hincha de Talleres y de Córdoba al mismo tiempo? yo tengo amigos cordobeses que son de Talleres y de River digo ¿cómo es eso? yo diría que la mitad más uno de los hinchas en Córdoba son de Talleres y hoy estamos muy contentos estamos segundos y vamos a la casa de River así que en cualquier momento pasamos primero un abrazo enorme un abrazo gracias buen día abrazo grande era Dante Rossi tratando de analizar un poco esto que ha generado un ruido enorme en la coalición opositora que con raíz en Córdoba por supuesto que tiene que ver con la presencia o la eventual presencia de Schiaretti en la Alianza Nacional de Juntos por el Cambio de Juntos por el Cambio de Juntos por el Cambio de Juntos por el Cambio